¿Tenemos alianza con este? Sí Un Lolo que está lleno de saqueadores aquí ¿Sí o qué? Dos saqueadores y un marinerito No sé, ay pobre Tengo mucha indecisión, venga vamos a ayudarle Vale Tío, están metiendo un huevo, habría que cargarse Oh, si es un novato, o vale novato ¿Tú lo veías? ¿Cómo que no lo veo si tiene una tele después? Oh anda tío, eso es lo más ruinas que he visto tío ¿Puedes resucitarme este juego? En toda cara ¿Estás escuchando la música? Sí Me ha parecido súper para el momento Lo matamos, ¿no? Un poco Espera, vamos a la copa Vamos a la copa Vamos a la copa Quítame esto, tengo el copa Vamos a la copa Vamos a la copa Se va a tirar el barco Ahí, ahí, ahí Mira Ahora que va para allá Lo saci del barco ¿Eh? No puedes subir Se va a quedar atrapado el monkey Eso es Ejejejejejeje No puc comes Muy grave Si 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 ¿Qué es eso? Mira, mira, que se ha unido otro. Se ha unido otro. Se come la isla. Se le come la isla, tío. Se la come. Mira, mira. Y se mató. Voy a tirar así, pero desde la cofa. No lo hagas. No lo hagas. Ahí no tengo tido. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Es que no está volviendo. Sí, habrás ido porque es que no... Hasta luego, Guille. ¡Cuidado que se explota! ¿Qué ha pasado? Vale, el Guille está muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que he entrado con un barril de pólvora y me ha pegado dos espalapos y no se han chocado. Últimamente está pasando todo. Tú ves por ahí dando por culo a la gente. Dios, se hunde el galeón, ¿eh? Esto se hunde, yo paso. ¿Tú lo ves tan bien de esqueleto, Guille? No. Flores... Joder, tío. Bueno, era un florecente que es, Pedro. Increíblemente florecente. Tío, mira, mira. Toma ahí. Alex murió a pollazos del coyote. Se quedó así. Poyote. Poyote 19. Y no son centímetros. Son pies. Ahora, ahora. 19 pies. Uy, me caí. Me ha doblado, tío. Hostia, ya me se desplaza. Mira, mira. No me ha Indonesian. Vaya, ay chu. I canchu. No, me ha quedado suena. No sé. Undermonder, no. No puede. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Está muy al doble, yo saltaría desde la cocina. Vale, vale. Pero avísame cuando estemos llegando, cuando estamos ahí ¿no ya? 3, 2, 1 Yo cuando veo el impacto salto y me intento enchufar Ya nos han visto ¿no? Si No hay nada Sobre todo Vamos a hacer esto El balandro... El pollo ¿Teníamos dos pollo? Viene por detrás El balandro viene ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo vendí uno Has tirado a la ancla un tonto ligo, ya me la ha llevado No sabe Jesús qué quiere tío, déjalo un momento, vamo'la con el... No lo mates tío Ni estás atacando ni nada, déjalo tío, estás tú viendo la ancla Amos quiere hacer amigos tío Yo hooo Mira, qué bonito Y E J J J J J J J J Nuestro barco, nuestro barco ha tenido que dar Yo hooo Mira, qué bonito Mira, ostia, no se hunde, no se hunde, tío, se ha quedado todo encallado. Tenemos una pizmita, Magal. Desde la cofa me ha tirado. Hostia, chavales, no me he ido a acercar. No, no, pues mira, tenemos una piscina. Sí, tío, mira, ostia, mira. Uy, qué guay, mira. A mí me da un poco de miedo la altura. O por adelante. Se tira uno, ay, ay, de cabeza, tío. Espera, espera, espera. Voy a atrás, tío. Mira, mira, mira. Hostia, tiene buzón, pero no ha salido. Vale, tírate tú, que te grabo yo. Voy a bajar por plantelos. No, 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 no. No sé, no, no. Tío, no, no, no. Espérate que te grabo desde un buen plano bueno, eh. Venga, venga, venga. Espérate. Uh, ¿qué ha pasado? ¡Que te pongo! ¡Aca en su mierda! ¡Grábalo, grábalo! ¡Grábalo, grábalo! ¡Grábalo! ¡Porque caí encima! ¡Tío, la piscina se ha hecho enorme de repente! Estoy encima de una foto, Guille, una foto, Guille! ¡Una foto, una foto, una foto! ¡Una foto, una foto! ¡Estás surfeando! Que me lo hago ¡Hasta surfeando! ¡Grábalo, grábalo! ¡Una foto, una foto! ¡Te pongo la boca, ¿qué es? ¡Hasta surfeando! ¡Hasta surfeando! ¡Oh, se acabó! ¡Oh, se acabó! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo, tú! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ponese, ponese! ¡Ponese, ponese! ¡Ponese! 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 ¡Cuidao! ¡Cuidao, cuidado! ¡Que te va a dar! ¡Que te va a dar! ¡Que te va a dar! ¡El esqueleto! ¡Te estoy teniendo cuidado! ¡Y la ha soltado el cabrón al final, tío! ¡Toma! ¡Toma, cógela! ¡Hazlo a honoré! ¡Yo me agarra, eh! ¡Ahí! ¡Y ahora está por aquí! ¡Y ahora! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Hijo de puta! ¡Cuántas cosas! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Hijo de puta! ¡Hola, tío! ¡Qué cabrón, eh! ¡Oh, qué bonito es! ¡Es un gran 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 el fuego con lo de disparar cañones se petan de agua Mí Mí Mí, se opró el sueño de ellos. Mí 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 Dímelo, lo que me ha disparado a mí tío Nuna, es por si sabe que mi mi mí Hundido, hundido. proceeds from Uno han matado y Díselo, primero dile, habí hecho muy bien la raid de Marquinhos Había chica muy bien, ¿eh? ¿está tu trámico, capullo? Oye, está el otro, pero no me matan a un trámico Están ahí los dos topecaos al respawn Sí, sí, sí Sí, soy un noob, sí Pero perdiste todo tu loot Perdiste tu loot Maybe I'm a noob, but you lost your loot Estamos aquí, Lidia, estamos aquí Maybe I'm a noob, but you lost all your loot Me encanta la canción, tío Esa canción, la ponida Díselo, están aquí, están aquí, están aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí ¿Estas ahí, Socks, suffocados? ¡Sí! ¡Poof! ¡Hula! ¡Police! Ouh! ¡Mamatao! Vos, vos eres muerto. Tenemos que hacer aliens. No, friendly no! Taki no es friendly. Taki no es friendly. Taki no es friendly. Taki, no es friendly. Taki no es friendly. Taki no es friendly. ¡Adiens! 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 ¡Ok! ¡Adiens! ¡Adiens, chicos! ¡Taki, no mi friends! ¡Adiens! ¡Ok! ¡Adiens! ¡Esto es la zona de Taki, no la zona de amigos! Vale, lo tienen, lo tienen. ¡Lo tienen, lo tienen! ¡Uuu! Vale, vale. Han tirado una vela. Han tirado la vela de atrás. Vale, la de media, la mayor y la de atrás. Sí. Y la de adelante ya también. Sí, todo va a pasar. Vale, hay un bote. Me voy con el bote. No, no, no. Tranqui, tranqui, tranqui. No, no, no. Escóndete en la isla. Bueno, no sé. No, no, no. Elige tú, Guille. Tú estás ahí. Elige tú. Vale, lo veo, veo, veo. Voy hacia vosotros. Te veo, Guille. Ah, vale. Te veo, te veo. Adelante, adelante. Recoger, adelante. A recoger, adelante. Tira la ancla, tira la ancla. No, no, no. Estoy, estoy. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Estás, estás? Vale, vale, vale. Recoger, recoger que gire. Recoger que giro. Por fin, Guille, tío. Por fin, Guille. Lo has hecho, Illo. Lo has hecho, chaval. El sueño, tío. Ah, sí. Hostia, el auténtico legendario, tío. Lo has acabado de poner con cara, tío. Bueno, chavales. Que esto se anima. Aquí estamos ya, chavales. No nos pillan ni de coña. No, no, no nos pillan ni de coña, ya. Venga, vamos todos con Guille. Hostia, que alto estamos. Vamos todos con Guille. Ueee. Venga, vamos. Se siguen vendiendo, tío. Ya verás, ya verás. Eh, que no se me ha cargado el NP. Ah, sí, sí, ahora sí. Guau, chavales. Guau, chavales. Guau. Grande, grande. Esto sí que es épico, tío. Esto sí que es épico. Grande, chavales. Mira, mira. Ahí se han quedado. Ahí se han quedado los pringaos. Ahí se han quedado los pringaos. Pringaos. Putos pringaos. Ay, que no puedo. Vamos con el bote, tío. Vamos con el bote. Hola, chicos. Gracias por los pinajes. Gracias por la luz. Gracias por la escuela. Gracias por la escuela. Gracias por la escuela. Se ve en su barco. Vamos a matarlo ya, ¿no? Lo que queda. Sí. Ha ido de la partida. Eh, mátamelo. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. Muchas gracias. Gracias por los legendarios. Muchas gracias, niños. Gracias, niños.